En la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes se cumplió debate de control político la directora nacional del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y GAT para que explicara por qué levantaron las oficinas del Instituto del Departamento de Arauca. Le pido en nombre de los 300 mil habitantes de mi amado departamento de Arauca y de los departamentos que estudian acá, devuélvanos por Dios la unidad operativa de Arauca. Los 300 mil habitantes de Arauca ya estamos cansados de que siempre que haya una reestructuración, primero se mide al departamento de Arauca, cuando debería ser al departamento que más cariño le devuelvan después de 35 años de explotación. El representante de la Cámara por el Departamento de Arauca y a la visitante José Vicente Carreño dijo que la gestión castastral van a estar en entidades públicas, prácticamente pasarían a un tercero. Aunque la gestión, aunque la gestión castral va a estar en frente de entidades públicas como las alcaldías, de todo modo la gestión técnica sí la van a manejar operadores privados, lo que entiendo. Lo que sí, esto significa, yo lo veo así, yo tengo que estudiarlo más, analizarlo mejor. Empezamos, vamos al paso la privatización y esto dejaría sin nada que hacer del IGAP en mi poco conocimiento, la verdad, la verdad. Si la alcaldía, los entes territoriales van a operar y ellos como no saben el tema, como no tienen la capacidad, van a tener que buscar privados. Y repito, ojalá que no sean del orden internacional porque la seguridad nacional es una prioridad para el país. El congresista araucano en su intervención manifestó que prácticamente se abre el camino a la privatización de esta entidad. Pero yo veo ahí, doctora, que se abre el camino a la privatización y que además, repito, deja sin nada que hacer entonces al Instituto del IGAP. Y así un municipio tenga la capacidad financiera para costear la gestión catastral, igualmente es competencia nacional. ¿Por qué? Porque, porque yo me pregunto, esto generaría más gastos al bolsillo de los ciudadanos porque se volvería más costoso, a mi manera humildemente de ver. Y yo consideraría que se trataría más de fortalecer el IGAP y no darle operación a los privados, repito. El líder político aseguró que qué pasaría si la Corte Constitucional llegara a fallar en contra del Plan Nacional de Desarrollo. Y yo creo que este es un debate que tenemos que seguir dando. Pero, finalmente, doctora, otra inquietud le dejo qué pasa con el tema de la Corte. Usted no se ha referido al tema. ¿Cómo va eso? ¿Qué piensa el IGAP de eso? ¿Qué está pasando? ¿Y qué pasaría si la Corte Constitucional no tumba el 79 del Plan Nacional de Desarrollo? Por el momento, las personas del Departamento de Arauca que deseen realizar un trámite ante el IGAP tendrán que viajar al municipio de Yopal, Casanare. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!